hola hola qué tal estás mi nombre frank arbey sanabria y si te llegó este vídeo es porque eres un fiel seguidor a nuestro canal ya que es un vídeo especial porque vas a obtener nuestro curso de geniulinus en udemy por tan sólo 35 dólares si nos siguen las demás redes sociales notarás que las demás redes sociales están en 45 dólares ese es el único curso que he encontrado realmente de nosotros que tiene más de 20 horas nosotros tiene 25,5 horas tiene acceso de por vida a ningún otro curso te dará acceso de por vida a un curso solamente mensual o anual tienes acceso un certificado de finalización cierto y tú me dirás frank cuál la diferencia entre este curso y el curso gratuito primero el curso gratuito se basa solamente con debian acá lo tenemos es sólo con debian el curso de udemy utilizan utilizamos tanto centros como de ello en el mismo tiempo hablamos temas de seguridad tema que el curso gratuito no tratamos realmente tiene certificado tiene ese tiene certificado el gratuito no ese tiene 25 horas el gratuito no solamente tiene 16 horas ese se mantiene actualizando constantemente gratuito no entonces vemos que tenemos muchas más ventajas obviamente al comprar el curso vas a tener acceso a las actualizaciones del curso vale si quieres obtener este cupón son solamente 10 cupones en la descripción de este vídeo vas a poder encontrar el link al cupón recuerda con solamente 10 cupones no más así que sale súper rápido así que aprovecha lo y nos vemos allí en el curso de de mí